¿Cuánto sale papi? A ver Papi, rey, feliz cumpleaños, mi amor Happy birthday to you Happy birthday to Isabela Happy birthday to you Mama, ¿es tu cumpleaños? ¿Cuántos cumples? ¿Cuántos cumples? Un, tres Felicidades, mi amor, te amo ¡Fortida, fortida! Hi guys, welcome back to our channel As you guys can see We are celebrating Isabela's third birthday party I'm so emotional because she's growing so, so fast This is not going to be a big party This is just a family gathering that we're doing for her Pero She requested it Her theme is going to be Minnie Mouse Something small, nothing too big, nothing too crazy Today is the day And I'm barely doing this Um, miren A ver como nos va a ver como sale I'm trying to do a garland Okay, so I watched A lot of tutorials How to do them And we'll see how it comes out I'm going to show you guys The outcome We're a little bit excited Because she's three now And she's excited Because she already knows What's Birthday Uh, fiesta And all that So Just pretty excited I'm going to show you guys After how I set up the garland And then Um We'll see you guys in a little bit Bye By the way Uh, the boys and Ivan Are already outside Setting up the tables And cleaning Uh, we're going to do Uh, two little tables Just for the little ones And, yeah So, ya terminamos Algunas se me reventaron Pero no pasa nada Así está bien Pero ahí está Mira, ahorita Ahorita les voy a enseñar Cómo me va a quedar Y nos vemos Voy a conquistar tu familia ¿Qué es el cumpleaños? ¿Ah? Aquí ¿Acecrim? Oh, cupcakes Mami ¿De quién es el cumpleaños hoy? Mi ¿Sí? ¿Cuántos cumples? Tres Tres Ahí diles cuántos cumples Tres, a ver, diles Tres Tres Oh, wow ¿De qué es tu birthday? Mio ¿Eh? Mio No, ¿de qué es? Mio Mini Mini Mini, ¿verdad? Estás bien grande Mi amor ¿Te gusta, mi amor? Sí ¿Quién quería birthday? Mio ¿Tú querías, verdad? ¿Tienes alberto y todo? Uh-huh Uh-huh ¿Un trampolín? Yes ¿Qué más? Pepe ¿Quién va a venir? Tío Chata ¿Tu tío Chata? ¿Quién más? Nana ¿Tu Nana? ¿Quién más, mi amor? Mamá ¿Tu mamá? ¿Quién más va a venir? Elían Elían ¿Quién más va a venir? ¿Y tú también? ¿Quién más? Eh... Mamá Mamá también va a venir Y lo que vamos a enseñarles es lo que hizo tu mamá ¿Ok? La decoración ¿Ok? La número de la información Lightning ? No Se hoja Vamos a ver Tío J ¿Quién más va a venir? Elías Gracias por ver el video 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 Isabel Ay que hermosa mi niña So the kids are already inside the pool And pretty much everyone is here already I made ceviche So pretty much everyone is here and it's just family and just a little gathering, family gathering Asi estaba planeado Si Alright show them my outfit Esperate Antes de que coman Vuelta pues vuela, vueltame y vuelta Okay Okay Algo bien o que? Yeah She knows this is her birthday Like literally she knows she's been waiting for these days Yeah 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 She requested it She requested it She's been requesting it And she requested Minnie Mouse Yeah Yeah So this is for you mommy And we love you so much Yep Isabella Hi Hi Daniela Hi Hey Hey niña Hola Hey Di hola Di hola Niña Di hi Hola 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 Enseñale como se vive la hola Así 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 Ay She's so happy Mami Yeah A ver ven She's cold 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 She Cherez Jordi I wife She's cold She's cold She's cold She's cold She's cold She's cold W street pool Jager Α Hand st D Her Gracias por ver el video. 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 Estábamos a punto de cantar las mañanitas, pero la Isabela tuvo ganas de hacer pipí. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Quieres? 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 No, no, no. Déjame ver. ¿Quieres? 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 ¡Suscríbete al canal y activa la campanita!